Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy os voy a contar una historia de lo que me pasó ayer. Durante los últimos dos o tres días hemos tenido problemas con la página web. Tenemos a un amigo y a un informático allí en Nueva Jersey, Michael, y él trabaja en la página. De vez en cuando yo tengo que hacer algo en la página y no soy experto para nada. No soy informático ni nada. Yo sé manejar mis cosas pero fuera de eso. No, soy un paquete. Pero tuve que hablar con alguien de la compañía del hosting. ¿Por qué? Porque la página no funcionaba. Y ponía error número 404 o 440. Es un número muy común. Siempre sale el mismo número. Yo no sé qué significa ese número, pero siempre sale. Error 404. Bueno, entonces me puse en el live chat porque quería hablar con alguien y resolver el problema. Bueno, empecé a hablar con un tal Jonathan y era súper amable, muy amable para ser informático. Súper amable y decía, bueno, hay un problema con un plugin y vamos a ver, yo voy a apagar, no sé cómo se dice eso, pero voy a quitar todos los plugins temporalmente. Luego voy a encontrar el plugin con el problema y luego voy a reponerlos. De nuevo, pues lo que pasó. Yo tuve que hacer algo arriba. Entonces llevé mi portátil porque yo estaba hablando con el tío, el chico ese, en mi portátil. ¿Qué pasó? Se cayó, se me cayó el wifi, la conexión, y yo perdí la conexión con el Jonathan el chico Jonathan no, el Jonathan el chico Jonathan entonces pensé bueno, voy a tener que meterme de nuevo entonces empecé otro live chat y llegó un Michael un informático que se llamaba Michael pues Michael era otro tipo de otro estilo era súper borde y empezó empezó mal porque empezó con mira, mira imagina yo estoy allí mi página no funciona estoy súper estresado y nervioso y quería ayuda ¿vale? de la compañía la primera cosa que hizo Michael era intentar venderme algo puso noto que tú no tienes el nivel ejecutivo de la página bueno, podemos hablar de eso después y yo te puedo hablar sobre los beneficios de tener de pagar eso y yo a ver, a ver a ver yo tengo problema mi página web no funciona no quiero hablar de tonterías y de gilipolleces sobre esa cosa bueno bueno entonces empecé a mosquearme un poco con el chico luego el chico dijo yo le dije bueno perdí mi conexión estaba trabajando con un chico que se llama Jonathan ¿es posible hablar con él? no vale pues Jonathan había quitado los plugins pero los iba a reponer después de encontrar el plugin con el problema y él dijo yo no puedo hacer eso es tu trabajo yo pero Jonathan iba a hacerlo y tú me dices que no y él si lo hago es muy posible que rompa yo la página ¿quieres que rompa tu página? fue su pregunta yo ¿quieres que yo rompa tu página tu sitio? y yo pensé ¿qué tipo de pregunta es es ese ¿qué tipo de pregunta? y entonces le le puse Michael ¿por qué por qué eres tan mal educado conmigo? ¿por qué me estás hablando así? y él no quería ser mal educado y yo bueno demasiado tarde ¿por qué? ¿qué quieres que te responda? que sí rompa mi página y bueno y bueno total que él me me dijo no no puedo hacer nada entonces es tu problema y yo me fui súper cabreado y me quejé con la compañía pero estaba estaba pensando en eso en que yo no tenía por qué cabrearme ¿vale? él hacía su trabajo yo estaba ya nervioso de por sí por mi página por la frustración pero si vas a trabajar con el público en mi opinión deberías tener por lo menos un trato un poco más como comprensivo ¿no? y él podría haberme haberme lo dicho de muchas otras maneras ¿sabes? pero no lo 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 dijo como una amenaza ¿tú quieres que rompa tu página? y entonces él perdió todos los puntos en ese momento y podría haberlo dicho de de muchas maneras como no no puedo hacer eso porque es muy posible que pase algo y yo no quiero causarte problemas algo así pero no entonces Michael no va a ver este vídeo tampoco Jonathan pero solo lo he grabado para para no sé para decir bueno si estamos trabajando con el público hay que hay que tener como cierto nivel de de respeto ¿no? y ser un poco más comprensivo con la gente especialmente cuando la gente tiene problemas ¿no? y es normal que estén nerviosos o un poco estresados bueno entonces fue mi experiencia gracias a Dios Michael pero Michael el bueno no Michael el malo Michael ha arreglado todo y hasta la fecha todo funciona bien entonces muy bien muchas gracias Michael y y nada eso es todo que yo no 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 ¡Gracias!